Ha sido mucho esfuerzo, un año de muchos casos prácticos, trabajo en el Master, ha sido muy exigente y la verdad es que ser ganador del premio pues está muy bien y estoy muy orgulloso. Sin duda se hacen relaciones que van a perdurar muchos años y que van a ser beneficiosas de todo punto porque te ayuda un poco a enfocarte en la profesión, cómo son los profesionales, cómo están verdaderamente en el mundo. Y luego pues todos los conocimientos que son muchísimos, no solo sobre la ley, las sentencias, sino como ciertas cosas prácticas que igual de la ley no la puedes aprender y que viene un profesor que ha estado años trabajando en eso y te lo explica. Yo creo que cuando sales de la universidad no estás preparado realmente para sumergirte en el mundo empresarial. Entonces creo que hacer un máster de este tipo te ayuda de todo punto porque te hace ver mejor lo que es el mundo empresarial y enfocarte en lo que es resolver problemas, que al final es de lo que va esto. Y tú te tienes que enfrentar a un problema y a ver cómo lo puedes resolver. Entonces creo que un año de esta experiencia es muy positiva.